Primero, no creía el logro propio de haber conseguido llegar a la cumbre de la Everest y de pronto estar en campo base o ya en campos más bajos vivo. Y segundo, cuando me entero que Lorena también logra ganar su primer torneo de la LPGA ese mismo día, a pesar de la diferencia del desfase del horario, porque también estaba muy dentro de mí la experiencia de Lorena. Yo la acompañé durante muchos años, aún en su etapa profesional y en su etapa amateur y profesional, era gran parte también de un proyecto mío que nació en conjunto y íbamos de la mano. Yo era un apoyo y un soporte entregadísimo para el proyecto de Lorena. Todos los que creíamos en su proyecto, ahí estábamos.